Continuamos con mucho más Adronova, en este caso entrevistando al ingeniero Marcos Zanigoni, coordinador y referente de Lintas Villegas, una persona con mucho conocimiento y que se animó a dar y a hablar sobre la situación actual de la lechería en Argentina, sin penos en la lengua. Dio su opinión, realmente una persona que conoce el sector, que recorre los tambos y que habla con mucha prioridad sobre este tema. Vamos a la entrevista. Mi nombre es Marcos Zanigoni, yo estoy a cargo de la agencia de extensión del Lintas de General Villegas y en esta oportunidad acompañando al resto de equipo, es decir, las cuatro agencias y el área de investigación en esta actividad que le llamamos los encuentros lecheros. Y como excusa para abocarnos a esos cuatro pilares que nosotros le llamamos, que es la base forrajera, que es la reposición, que es la dieta del rodeo en ordeñe, como excusa entonces en los cuatro establecimientos buscamos qué están haciendo en esas actividades. La primera conclusión es que, obviamente, cada establecimiento es un mundo aparte. Justamente esta actividad es muy variable, desde establecimientos totalmente confinados, que no es el caso de los que vimos, hasta establecimientos donde la participación es muy variable en lo que es alimentación a campo y lo que el productor tiene que comprar o introducir, valga decir grano o concentrado. Esa es la principal variable. Después otras variables, como trabajamos en distintos ambientes, es la carga animal que están trabajando cada uno. Otra es los objetivos, esa es la fundamental. Hay de los que vimos, hay gente que apunta a aumentar la carga, hay otros que ya están trabajando con producciones muy altas. O sea, hemos trabajado con productores de 15 a 30 litros de leche por vaca por día. Y bueno, y eso hace que, o sea, el tener distintos objetivos hace que el establecimiento se arme como para responder a eso. Entonces, digamos, los eslabones que intervienen en estos sistemas se engranan distinto. Yo creo que el principal, o sea, la meta nuestra es, no sé si tanto que se lleven cada cosa de un, sino que se animen a discutir y que entre todos aportemos. Que eso por ahí es lo que nos está costando. El productor, o sea, tradicionalmente está más proclive a sentarse y escuchar disertaciones, charlas. Y en ese caso nosotros por ahí pretendemos un pasito más y bueno, que se animen a... Que a veces por ahí no es fácil que entren a un establecimiento que encima nos abrió su puerta, criticarlo. Pero bueno, en realidad de cada uno de los puntos que yo te mencioné antes, surgen ideas, productores de diversas zonas vienen. O sea que se llevan, digamos, alguna práctica exitosa que pueden haber visto en un campo. O por ahí ellos a su vez aportan. Primero, lo más importante que es una de las cadenas que más mano de obra ocupa. Es una actividad que requiere dedicación diaria y con mucha carga de personal. Si hubiera más tambos, habría más familias con mejor poder adquisitivo porque mueve mucho. Eso es directamente, pero después indirectamente mueve el transporte, mueve la industria, mueve el comercio. O sea que es una cadena muy amplia. ¿A qué voy? Que desde INTA apuntamos a un pequeño eslabón que es lo que me preguntabas, a esto. ¿Nosotros cómo podemos aportar a mejorar la cadena? O sea, INTA no tiene incumbencia a la formación de precios. Eso lo lleva la industria. Y otra de las variables o de los por qué se ve afectado este sector es por la incumbencia climática. En la zona nuestra hemos tenido inundaciones. Eso afecta mucho a este tipo de explotaciones, a la sanidad de la vaca de cría, a la oferta forrajera. Bueno, de eso mucho no podemos hacer ni con los precios ni con el clima. Entonces, ¿qué tratamos mediante estas reuniones, estas recorridas? Es que el productor tenga bien cuantificado con qué recursos cuenta, qué potencial tiene su suelo, qué podría hacer con los asesores, que es un recurso importante, qué podría hacer con su personal para manejar mejor el establecimiento. y tratar de dejarles algunas pautas de cómo mejorar la eficiencia de cada uno de esos recursos.